saludos a todos mis amigos desde la bóveda 111 en medio del confinamiento sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo del día de hoy señores toca nuevamente hablar acerca de netflix porque netflix señores es muy woke esa plataforma creo que nosotros la deberíamos de llamar como network bueno claro que realmente suena mejor como waltflix vamos a dejar a netflix como waltflix señores así que antes de leerles que lo que ha pasado mis amigos recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram donde sea para que la gente que paga este servicio de la plataforma de waltflix se entere en lo woke que es y que sencillamente ellos son para las cuestiones de streaming la producción de vídeos en streaming video on demand lo mismo que disney es para hollywood unas compañías netamente woke y que solamente llevan una agenda porque punto pelota señores vamos entonces a entrar en materia por aquí voy a dejar unos enlaces hablando acerca de los movimientos que ha hecho waltflix porque señores es que es muy woke es muy woke y miren la que se ha armado en twitter sencillamente por una publicación antes que nada mis amigos les invito a que se hagan miembro del canal solamente con 1.99 aquí en el botón unirse van a poder ustedes encontrar que es muy muy barato y van a entre todas las cosas las los beneficios que tienen utilizar emoticones ver las transmisiones de los directos completas y poder ver todos los vídeos antes que todos los demás antes de ser públicos en la plataforma así que les invito que es muy barato 1.99 mis amigos netflix defiende vaya nivelito de título defiende de los homotales a sus personajes abecedario todos son necesarios vaya titular el que se han creado aquí en tomatazos que fue lo que pasó qué rayos pasó ahora para semejante título aquí en ese artículo dice así ayer por la tarde se desató una avalancha de twitter gracias a una publicación en el perfil de netflix la situación se enfoca en la representación abecedario que actualmente observamos en la industria del entretenimiento un tema necesario en estos en estos tiempos un tema necesario en estos tiempos donde las voces de las minorías por fin son escuchadas tras siglos de opresión pero quién es este que está escribiendo este artículo algunos no están de acuerdo con que todas las personas se vean a sí mismas en películas y series pero el rey del streaming las defiende como los grandes quién es este lamebotas de semejante titular a sophie terracota vaya por dios vamos a ver esta señora que lo que va a decir aquí para no adelantarnos todo empieza a la publicación de un usuario adam sb quien comparte una imagen como protesta en contra de la representación abecedario en contra de la representación abecedario que podemos ver en los productos de netflix casi con 60 mil seguidores en la red social esta persona tocó una fibra sensible de la industria al no estar de acuerdo con que personajes homos bis trans entre otros tengan la oportunidad de aparecer en pantalla con el objetivo de dar visibilidad a las personas en el mundo real adam sin argumento alguno se queja de que con cada nueva serie de netflix aparezca un personaje homo innecesario señores que tremenda lamebola de la de los social justice cerebro de pudín huirdos es sophie terracota vaya en quina ustedes se dirán no entonces la publicación que presentó el tal adam debe ser súper ofensiva ahorita vamos a pasar a eso para que ustedes vean qué fue lo que publicó este esta persona fácilmente se puede deducir un mensaje de odio en la publicación de adam un mensaje de odio señores ustedes van a ver el mensaje de odio enseguida debido a la alta cantidad de seguidores el alcance que el twitter está teniendo en netflix decidió tomó netflix decidió tomar cartas en el asunto y devolvió el golpe del golpe con toda cortesía que la me botas es esta sophie terracota es un social justice cerebro de pudín huirdo varias veces varias veces ha apelado el cobre esta señora porque de objetividad no tiene nada la postura netflix es casi absoluta ciertas personas han intentado contradecirla pero en general está claro que la representación abecedario lleva a la delantera aquí el post lleva a la delantera vamos a desmontar a sophie terracota así con dos guantacitos en la cara lamentamos dice netflix lamentamos que aunque lamentamos que aún no te has dado cuenta de que cada persona homo cada persona gay es necesaria esta es la publicación señores netflix personajes homosexuales innecesarios y cualquier serie nueva esto es ofensivo esto es odio señores esta vaina la realidad que está viviendo netflix personajes inclusivos completamente innecesarios en la temática que están tratando de las producciones que están haciendo esta sophie terracota sencillamente es una abanderada de la corrección política por eso no ve la realidad y por eso qué porquería de enunciado y qué porquería de acusaciones la que le hace ella a esta persona que eso es odio eso no es odio ahorita vamos a desmontarle su argumento y ojito aquí empezamos a desmontarla el catálogo de netflix se encuentra repleto de series con personajes increíbles no son que orgullosamente representan la comunidad abecedario están mal representados ellos se deberían de levantar y decir exigimos personajes que sí valgan la pena y que tengan una trascendencia en las historias que están contando porque hasta el momento son solamente un un elemento decorativo vamos a continuar esta parte algunas producidas por la propia empresa y otras que han sido creadas en otros estudios pero incluidas en la plataforma entre el gran compendio destaca stranger think señores qué mal ejemplo da la sophie terracota esta esta muchacha en la serie en la creo que fue la tercera temporada yo me decía la tercera temporada personaje nuevo y ella dice que es homosexual y ya esa es inclusión sophie terracota dime la verdad eso es inclusión esa vaina que dice ella ahí es completamente innecesaria no es trascendental en lo que mostraron de esa temporada él intenta cortejarla y ella lo frena y le dice no es que yo soy homosexual y se queda así ya eso no ayuda a nada en la historia para nada y me estás diciendo que es una buena representación de la inclusión de la comunidad abecedario sophie terracota tienes que aterrizar y tienes que dejar de ser tan reactiva eres una columnista están mal representados los personajes cltg tv abecedario ahí están súper mal representados empezando con el ejemplo que diste esto es innecesario es lo mismo que ella diga que es una monja no ayuda a nada a la historia decir que ella es homosexual a decir que es que está en un convento o que tiene un voto de castidad no ayuda y no aporta nada a la historia quiere otro ejemplo de lo mal representada que está esa comunidad en netflix kengan sakura unánime de pelea donde yo no he conocido un personaje más chocante que un tipo que está enamorado y obsesionado del personaje protagonista no sirve para nada es ultra mega mega poderoso pero es chocante ese personaje estás obsesionado con el personaje principal pero su historia no pasa de ahí y ahora tú me estás diciendo que netflix y que estás dando esta connotación de homófobo toda la gente entonces que está en contra de la corrección políticas tachada de estas cosas como le hemos dicho y lo he expresado y le he mostrado y demostrado varias veces aquí en el canal gente que está en desacuerdo por las tonterías que están haciendo la inclusión con personajes que son sencillamente irrelevantes como la condición de lo que hace debajo de las sábanas de este personaje porque no colaboran absolutamente nada en la historia esa es la realidad eso es otros ejemplos para que veas que equivocada estás Sophie terracota pero que no tiene nada que ver con la calidad de la persona con su tendencia sexual como quieres así decir y que acusas a una persona de homófoba de homófoba con un twitter completamente sano que muestra la realidad lo mal desarrollado que están los personajes homosexuales dentro de netflix ragnarok una muy buena serie noruega dentro de netflix que su personaje principal es una lesbiana y se muere en el primer episodio si mal no recuerdo pero esa condición no trasciende para nada para nada trasciende en la historia es igual que ella dijera que está enamorada de las rocas no trasciende para nada la historia porque uno en ragnarok quiere ver los poderes de thor que adquirió este muchacho y quiere verlos utilizando en contra de esa familia que ya no me acuerdo como se llaman porque también son descendientes o tienen habilidades de seres mitológicos no trasciende que ella es una lesbiana en netflix van tres series de quién sabe cuántas más de las que yo me acuerdo aquí que los personajes esas minorías que esta Sophie terracota quiere resaltar y que pone aquí en el artículo como que están grande enormemente representados y súper bien representados en netflix no sirven para nada no sirven para nada esa es la realidad y quiero devolverme a lo siguiente dependiendo del género y la forma como desarrollen los personajes las historias amorosas pasan a segundo plano quieren ver un ejemplo señor de los anillos cuando Aragón está en ese coqueteo con Eowyn pero a la hora de la verdad eso no trasciende a nada solamente al final cuando se casa y es completamente irrelevante eso es igual que si el tipo le da por ser homosexual ahí no sirve para nada porque porque la gente quiere ver que Frodo lleve el pedazo de anillo al monte del destino y lo destruya es completamente innecesaria una inclusión ahí y es lo que constantemente estamos viendo en netflix sin inclusiones forzadas que no apoyan y no aportan nada a la historia vuelvo al ejemplo Stranger Things esta tendencia sexual que dice ella ahí al menos en la temporada eso no sirve para nada para nada y Sophie terracota defiende eso Kengan Sakura con ese personaje ultra chocante obsesionado por el personaje principal para nada sirve para nada porque uno quiere ver este tipo enfrentarse y creo que sea Iwesembaki ya no me acuerdo salir airoso de ese torneo punto pelota hay historias que son completamente innecesarias lo que los personajes hagan bajo las sábanas y esta gente estos social justice serios de pudding weirdos no se han podido dar cuenta por eso el tweet del muchacho el tweet de esa persona son personajes completamente innecesarios porque no aportan en nada a la historia es más tiene más sentido puri puri prisioner de one punch man personaje homosexual que me encanta y eso que no hace nada ahí y tiene más relevancia que los personajes que están creando en netflix y entonces Sophie terracota se pone a tachar a Adams de homófobo y de un tweet de odio eso es lo que hacen los social justice cerebros de pudding weirdos que les he mostrado en esa vaina de diversidad de unidad cuando alguien no acepta las tonterías que le quieren meter a uno en la cara lo van tachando por toda la cara de racista de homófobo de transfobo de incitación al odio y un montón de cosas pero a la hora de la cuenta no se dan cuenta que es que no sirven para nada esas inclusiones porque son ultra forzadas ultra forzadas eso háganlo en una en una de pronto en una serie una película de drama algo así es porque es que las películas de acción eso pasa completamente innecesario ese tipo de personaje es más otro ejemplo la saga rápidos y furiosos ahí lo único que me interesa es la relación que tenga toretto con con michelle rodríguez no me acuerdo cómo llama el personaje de ella ahí y eso que también llega un punto en que pasa eso a segundo plano porque uno quiere ver los carros y eliminando a los malos ahí tran y las explosiones y las persecuciones pasa un segundo plano y sophie terracota se atreve a decir que los personajes homosexuales están bien representados en netflix señora es increíble de verdad de verdad vamos a continuar hasta hace poco tiempo las personas a veces ario fueron silenciadas en la industria del entretenimiento hollywood fue regida por voces conservadoras durante demasiados años por fortuna los muros están cayendo y el día de hoy la gente ya puede verse representada en la pantalla chica y grande ultramente mal representada cada vez hay más apertura y wordflix se ha convertido en uno de los principales bastiones de la representación y no solo lo abecedario sophie terracota no seas lamebotas están mal representados están supremamente mal representados en wordflix la comunidad abecedario se debería levantar para que creen verdaderamente historias esto personaje secundario que solamente le dice ahí mientras se quedaron atrapados no es que soy homosexual no me no intentes cortejarme en este momento porque no estoy interesada irrelevante en la historia irrelevante también en las minorías en eeuu compuestas por latinos afroamericanos asiático americanos indioamericanos musulmanes etcétera es una tontería es una chorrada también es una chorrada esta esta sophie terracota reactiva entonces sophie terracota me vas a decir que un latino por ser latino va a tener entonces más oportunidades de tener un papel principal que se lo está disputando por ejemplo robert dañor jr o crim heiswood y se lo den entonces a una persona que no está preparada sencillamente porque pertenece a una raza entonces sophie terracota que yo no sé qué clase de persona eres tu puesto como columnista en tomatazos te pueden volar sencillamente porque no perteneces a una comunidad minoritaria estás de acuerdo con eso yo no te conozco pero supongamos que seas una mujer privilegiada blanca blanca o si eres afro entonces que te reemplacen por una persona china solamente porque es un chino eso es lo que hacen los social justice y la lógica de esta gente la diversidad toma un papel fundamental en los años recientes y puede notarse con facilidad no solo en whatflix también en los grandes estudios que han roto sus barreras y han mostrado la realidad justo como es durante un largo tiempo eeuu prefirió ignorar el hecho de que su población es amalgama compuesta por personas de todas partes del mundo con raíces diferentes y valiosas pero ha dejado aquel tiempo atrás y ahora millones de personas pueden alcanzar la visibilidad en muy extrañas ocasiones estuvieron en décadas anteriores pura retórica para intentar justificar una calumnia a una persona que puso un tweet que eso no es incitar al odio sino lo mal representados que están los personajes de netflix de estas minorías son personajes completamente innecesarias esa es la realidad y solamente les conté tres ejemplos y les comparé con otras producciones donde lo que haga un personaje bajo las sábanas no importa porque sencillamente no va de acuerdo a la historia otro ejemplo a ver bad boys no nos importa que mike tenga un montón de rollos amorosos con mujeres o que los en la película los vayan a poner con hombres también eso no importa lo importante es ver a los dos acabando con los malos de hecho la relación que tiene al compañero de mike como es que se llama se me olvidó el nombre de su compañero que vergüenza pero mi memoria me falla cuando estas vainas me enredan tanto su relación familiar es completamente irrelevante completamente irrelevante hacen mención y ya pero si el tipo es homosexual igual no importa nada y usted me está hablando sophie terracota de que netflix entonces los está representando bien solamente porque esta niña dice por ejemplo que es homosexual y entonces que él no le vaya a echar los carros entonces y esa es la representación que tiene vaya nivelito vaya nivelito walk walkflix cambia personajes por toda la cara no son capaces de crear historias o personajes importantes dentro de esas minorías que ellos quieren decir y persona que no esté de acuerdo con esta forma de pensar son tachados de esta palabra tan asquerosa y de incitar al odio sencillamente porque están mostrando una realidad creen personajes interesantes desde cero que en japón se ven en japón se ven y se sienten los personajes por ejemplo en estos días estuvimos hablando de samurái x que uno de los del yupongatana se me escapa el nombre es homosexual y le tira los perros a makoto shishio y durante toda esa temporada se ve que el persona es homosexual tiene mucha más relevancia que lo que dijo esta señorita o lo de kengan sakura por ejemplo 22 para solamente mencionar ahí en fin mis amigos wordflix ahí tenemos señores y como las personas que muestran cómo son las cosas realmente son tachadas de lo peor por los social justice cerebro de puñiburto sophie terracota yo no creo que vayas a ver nunca este vídeo pero si lo haces tienes que mirar y tú que eres abanderada de la corrección política exigir verdaderamente personajes importantes dentro de netflix porque qué pena con vos al menos en las películas de acción o en los animes no sirven para nada esa representación no sirven para nada para nada señores quiero leerles en la caja de comentarios a ver qué opinan al respecto quiero saber qué opinan acerca de wordflix y quiero saber si las personas los personajes que ustedes han visto dentro de las series y depende del género que ustedes hayan visto realmente tienen trascendencia a la hora de contar una historia o que su condición sexual apoye en algo al sentido de la historia quiero leerles en la caja de comentarios si han llegado hasta esa parte del vídeo clic en el botón de suscripción es completamente gratis y compartan en sus redes sociales para que la gente vea el nivelito de los social justice cerebro de puñiburto que sencillamente si no estás de acuerdo a la forma de pensar y les presentas argumentos sostachado con las peores calumnias y difamaciones que una persona pueda encontrar señores no siendo más me despido hasta pronto no 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 no